El equipo por el momento está bien, todos dentro del vestuario estamos todos bien, todos tranquilos. Y creo que tenemos muchos jugadores de experiencia para lidar con esto. Sí, claro, no solo Levante, creo que todas las semanas todos siempre trabajamos para intentar pegar los tres puntos. Y Levante, ahora estamos trabajando esta semana muy muy fuerte para intentar pegar los tres puntos. Es difícil decir ahora que nos falta, debemos trabajar y creo que el míster sabe lo que hace. Y debemos trabajar para intentar tirar esos pequeños detalles que nos hace perder el partido y tenemos que trabajar y seguir enfrente. Yo estoy me encontrando bien, creo que este año de adaptación aquí en España está siendo bien. Y estoy teniendo mis minutos en primera y está yendo muy bien. Sí, para mí es muy bien porque antes jugaba contra esos jugadores o jugaba en Playstation o miraba en televisión. Pero ahora estoy aquí y estoy jugando, pero esto para mí no tiene influencia ninguna. Sí, seguro, Levante es un rival directo y sabemos que no es un partido muy fácil. Pero vamos a Levante para pegar los tres puntos y eso. Yo estuve un poco con ellos también, jugué algunos partidos y me entrené también. Y creo que hay calidad para salvarse, seguro, en segunda B. Y creo que están trabajando fuerte también para salir de esa situación. Y yo confío y sé que van a salir, van a salvar. Mi relación con él es muy bien. Creo que como todo jugador, tenemos un grupo espectacular y Levante también es una persona muy buena. Y esa habilidad con todos los jugadores. Pero a mí mismo tengo una relación muy buena con ellos también. Para nosotros es una noticia muy buena. Y el vestuario creo que estaban todos contentos también porque es un jugador importante para nosotros. Y en el vestuario estaban todos contentos también, creo que el míster y todo el club. Ahora estamos todos tranquilos y sabemos que es un partido difícil. Y nosotros creo que no estamos con la mentalidad de ir para allá y perder, no. Nosotros vamos para allá para ganar. Y todos estamos confiantes que vamos a Levante y vamos a pegar los tres puntos.